...y para el Ayudamiento de Puebla, nos sentimos hoy sumamente orgullosos este día por estas acciones que estamos llevando a cabo. En primer lugar, la combinación de estudios de 62 alumnos que terminan su preparación en tres áreas que encuentran nuestro querido Centro Municipal de Quinocterapia y Revalidación. A ser público también, a 20 empresas y a dar reconocimiento porque abren sus puertas para que personas con discapacidad accedan a un trabajo digno y bien remunerado. El primer grupo lo conforman 35 alumnos. Ellos son la quinta generación de estudiantes con discapacidad que crecen en tres áreas de capacitación laboral con variedad de suficiencia. Ellos formaron en gastronomía, computación y como auxiliares generales de atención al cliente 2.